Los mayores escándalos de la historia de los mundiales. Ahora toca el turno de los más hablados. En el número 5 tenemos el misterio que quiso ser escándalo. Francia 1998. ¿Qué diantres le pasó a Ronaldo, el Ronaldo auténtico y primero el brasileño horas antes de la final contra Francia? ¿Por qué sufrió convulsiones? Con el pasar de los años, esas cuestiones han quedado más o menos resueltas. Parece que un medicamento antiinflamatorio para la maltrecha rodilla de Ronaldo se le fue al torrente sanguíneo. Número 4. Un error que le costó la vida a Estados Unidos 1994. La selección colombiana en su camino clasificatorio hacia el mundial de 94 había mostrado una brillantez inédita. Era una de las más favoritas para ganar la copa, como no, pero ¡oh tragedia! No pasó de la primera fase. Un defensor, Andrés Escobar, metió un autogol desgraciado que hizo perder a su equipo ante el combinado de Estados Unidos. La verdadera tragedia vino después. A su regreso a Colombia, Escobar fue asesinado a tiros. Se dice que el crimen tuvo que ver con la mafia de las apuestas ilegales. En el número 3 tenemos a Maradona a la euforia turbocargada. Estados Unidos 1994. Maradona, el astro, llegó a ese mundial tras pasar por su particular infierno de cocaína. Era el escenario para su reivindicación. Llegó el primer partido de la fase de grupos para Argentina y el 10 le mete a Grecia un zurdazo al ángulo precioso. Empezó a festejarlo con la rabia contenida durante meses y el mundo se dio por enterado. Fue corriendo hacia la cámara y mientras más se acercaba, el astro más se le descomponía la cara. Ojos casi desorbitados, boca abierta al máximo, el grito de un demonio fuera de sí. ¡Carajo! Podía olerse la droga desde el sillón frente a la televisión. En el número 2 tenemos a Argentina envenena a Brasil en Italia del 90. Las botellas de agua del equipo de Brasil contenían un sedante. Sin embargo, la FIFA nunca ha pretendido investigar el asunto. Y en el número 1 tenemos que jugaba Chile contra Brasil en la fase clasificatoria para el Mundial del 90. Los chilenos tenían que ganar o quedaban fuera. De repente el juego se detiene. ¿Pero qué pasó? Nadie sabe con seguridad, pero Rojas está derribado sobre el pasto envuelto en el humo de una bengala lanzada desde las tribunas. ¿La sangre corre por su rostro? En realidad no. Otras tomas de televisión demuestran que la bengala cayó a un par de metros del portero chileno, que hizo todo un teatrito. El mismo se hizo un tajo en la cara con una navaja que escondió entre los guantes. Confesó después. Rojas fue sorprendido prácticamente de por vida. No sabemos si todavía se atreve a salir a la calle. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com. No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.